Volvemos a abrir y vemos que ya solamente bota líquido, ya no bota nada de aire, eso quiere decir que la furga fue exitosa. Bien amigos, bienvenidos nuevamente a su canal Tecnodata, hoy vamos a ver como, o vamos a aprender a cambiarle el kick de una bomba de freno, de freno trasero de una moto. Este es un Vera DT200, bien lo primero que hacemos es sacar esta tapa que es como un protector, eso lo hacemos con un destornillador, luego tenemos esta base que es como una protección que también lleva tres tornillos, con el mismo destornillador de estrella lo sacamos, vean aquí trae una tuerca, sacamos el otro. Son tres que lleva y una vez que retiramos el último tengan cuidado porque por la parte trasera tiene una tuerca y es la que aprieta para que no se vaya a perder y de esa manera lo sacamos. Luego tenemos estos dos tornillos que son los tornillos principales, estos los podemos sacar con un alicate como ustedes están viendo. Luego tenemos estos que son unos cables que son como un sensor que lleva. Esta manguera que ustedes ven aquí tiene un retén, lo sacamos y con ayuda de un desarmador plano sacamos la manguera. Por ahí es donde baja el fluido, esto es un prisionero que tiene un retén, lo sacamos y sale el prisionero, lleva como una cuña. Ahí ya prácticamente está suelta la bomba, vean que le sacamos la manguera, ahora le estamos desenroscando lo que es el sensor y la conexión que va desde la bomba hasta la parte trasera del freno. Bien, sacamos los dos tornillos, los guardamos, vean que también tienen tuerca, que no se nos vayan a perder y prácticamente ya sacamos la bomba, ahora solo la desenroscamos y listo. Ya aquí sacamos lo que es la bomba de freno, ahora vamos a desarmarla, vean que es muy fácil, sacamos esto la parte de arriba que es la que va puesta al palanquín, sacamos la goma y tenemos un retén. Ese retén tenemos que sacarlo para poder sacar el pistón y poderlo cambiar, también lleva un resorte de adentro, entonces tenemos que sacar ese retén. Es un poco complicado porque no tengo el sacar retén y entonces me va a tocar dañar el retén para poderlo sacar. Lo hacemos con bastante cuidado de no lastimarlo y ahí ya sacamos el retén, se dobló pero el key trae uno nuevo. Sacamos lo que es el pistón, vean que ahí tiene los gorrines y tiene el resorte. Eso es lo que en esencia vamos a cambiar y al fondo trae como esa especie de taponcito. Bien, este es el key, es un key nuevo, vean que aquí trae el resorte, el retén y el pistón nuevo y también trae sus gomas nuevas, su juego de gomas. Bien, eso es lo que vamos a cambiar para que vuelva a agarrar presión la bomba. Bien, volvemos a poner el tapón de abajo, ahora ponemos el resorte en el pistón, el resorte nuevo en el pistón nuevo. Lo introducimos en lo que es el cilindro o la bomba de freno, el cuerpo de la bomba. Y ahora solo nos falta poner lo que sería el retén. Bien, con mucho cuidado volvemos a poner el retén, que es el que va a mantener el cilindro y el resorte en su lugar, vean, ahí ya está puesto. Y bueno, de esa manera solo nos falta poner lo que sería la goma y poner el accionador, por así llamarlo, que es el que hunde el pistón y hace que el líquido de freno fluya. Bueno, ya aquí volvemos a colocar la bomba, vean, esa es la posición correcta. Ahí lleva dos tornillos, apretamos lo que es el sensor, le damos vuelta y ponemos la bomba en su sitio. Y ahí tenemos conectado lo que es la manguera que lleva el fluido de frenos hacia la parte trasera. Apretamos los tornillos, ponemos el accionador, le ponemos el tornillo pasante y le ponemos lo que es la cuña. Eso es para que se mantenga en su sitio y vean que ahí ya está listo. Apretamos los dos tornillos. Ahora aquí tenemos la manguera donde va y el depósito del fluido de frenos. Lo ponemos en su sitio, colocamos la manguera en su sitio y ponemos lo que es el retén. Vean, con ayuda de un alicate lo ponemos en su sitio y básicamente ya está todo conectado. Ahora solo le agregamos líquido para frenos, aquí se llama liga de frenos, llenamos el envase, dejamos que corra por gravedad hasta que se llene la bomba. Le damos bomba, frenamos, frenamos y vean que ahí tenemos lo que es el freno de la rueda. Ahora abrimos el purgador para que salga el líquido y de esa manera, bueno esto es purgar la bomba, estamos cebando la bomba, sacándole el aire para que el líquido haga su trabajo que es frenar. Ya que este es un mecanismo que funciona con el fluido, digámoslo, que es como hidráulico, esa es la palabra, un accionador hidráulico. Ese líquido de frenos que es bombeado hacia la parte de atrás del freno es lo que hace que el pistón se expanda y frene la rueda por fricción. Seguimos bombeando, le damos bomba y la dejamos presionada y abrimos el purgador que bote el líquido y lo volvemos a cerrar. Y repetimos varias veces este proceso hasta que veamos que el líquido ya no salga con aire y que ya no quede nada de aire en lo que es el sistema de frenos. Tenemos que purgarlo, volvemos a abrir y vemos que ya solamente bota líquido, ya no bota nada de aire. Y eso quiere decir que la purga fue exitosa. Bien, probamos el freno por última vez. Seguimos bombeando hasta que nos aseguremos de que esté bien hecho el trabajo. Aquí volvemos a abrir y de esta manera ya lo cerramos y lo damos por finalizado, ya no tiene aire. Vean que se consumió el líquido de frenos que le había colocado y rellenamos el envase hasta la medida que él indica. Le ponemos la tapa, el o-ring, para que no se fugue ni agarre aire y lo tapamos muy bien. Ahora solo tenemos que llevar ese envase hasta su sitio, que es del otro lado de la moto. Entonces lo pasamos por aquí abajo, nos venimos al otro lado y vean que él lleva un tornillo. Vean, ahí está el envase, vean que tiene el orificio por donde va el tornillo y la moto en su chasis tiene el orificio donde va el tornillo. Colocamos el tornillo, lo apretamos, apretamos el purgador. Ya tenemos todo en su sitio, tapamos para que no se ensucie, no se tape y ya hemos finalizado con el trabajo. Y así es como se reemplaza el kit de una bomba de freno, freno trasero de una moto. Vean, ahí quedó funcionando perfectamente, ya lo purgamos, ya cambiamos todas sus gomas y vean, ahí accionamos el freno y eso fue todo. Espero que les haya gustado el video, espero que se suscriban y hasta un próximo video, muchas gracias.